Música 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 ¡Listo! ¡Eres Palma! ¡Y los palmas son rindos! ¡Eres Palma! ¡Eres Palma! ¡Eres Palma! ¡Eres Palma! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Los Andes, ese aplauso no se oye! ¡Pero eso no es todo! Te falta El monociclo más pequeño de Sudamérica Vamos a ver Se presentó el nuevo monociclo ¡Es Raios! ¡Es Raios! ¡Es Raios! ¡Es Raios!